Aquí ando de nuevo escribiendo aquí en mi cantón Escribiendo letras, letras que de ti me he inspirado No enseño el dolor, en la música lo pongo Vasos con el hielo, con el jarabe lo lleno Pura codina con su mom, para andar en un modo creativo Porque tú me dejaste aquí escribiéndole a poro a todo olido La guaquilla, la guaquilla, también la tristina, aquí están a mi lado Una me tumba y la otra me protege y aquí sigo yo Tratando a devorar tu recuerdo, porque dejaste enfermo el corazón Y no sé cómo yo no lo vi pero te me fuiste alejando Te me fuiste alejando, lejos del corazón Y para ti yo quería lo mejor pero soy lo que es mejor Si yo soy lo que es mejor, a lo mejor no funcionó A lo mejor soy el malo Que no contestaba las llamadas cuando me necesitabas Yo miraba el dolor en tus ojos cuando tú llorabas Miro las redes sociales, ya tienes nuevo gato No sé por qué razón, pero ahora me siento yo bien furioso Sería porque solo te miro, conmigo soy bien celoso Ya no me agüito, digo que hago, te ves mejor conmigo Tengo días en mi cuarto, se me fue la motivación No sé qué es lo que pasó, yo por ti le sigo, no, no Quiero olvidarme de nosotros porque fue lo más real que pasó Seguiré intentando arreglar este barco que se va quebrando Que se nos despedazó, por el día y por segundo Mis amigos dicen que te olvides pero yo no hago caso Dicen que mujeres hay por todos lados pero a ti te prefiero Tú eres la indicada de mi vida pa' que sepas no me confondo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina